No puedo entenderme, pregunto quién es esa flaca que va rodándome Ve y dímelo, la quiero ver, ¿dónde va? Yo vuelvo a caer En esos ojos, en la luz de su mirada, en esos besos que se clavan En algún rincón del alma donde ya no entiendo nada Miras olvidadas, lumesas caducadas para mí Si cada vez tú me dices que me quieres con miradas apareces y me dejas ¿Dónde estabas cuando todo era perfecto? Soy muy tonto si te alejas Y solo ven a tequearte y traigo un pedacito del veneno de la luna Me la quiero beber, no sé por qué, te quiero Mi vida yo quiero robarle a la luna esta noche Tus dos ojos negros para pedirle que duerma conmigo hasta el amanecer Para que cuando salga que tengas escucho un te quiero En este cielo con nubes negras, gitana, ven y báilame, tú báilame Cero o no cero en tu mundo fetén, la química destruy que me hace enloquecer Yo me lo guise y me lo como, gitana esa es la ley Si cada vez que tú me dices que me quieres con miradas apareces y me dejas ¿Dónde estabas cuando todo era perfecto? ¿Por qué te quejas? ¿Por ahora si te alejas? Te quiero Mi vida yo quiero robarle a la luna esta noche Tus dos ojos negros para pedirle que duerma conmigo hasta el amanecer Para que cuando salga que tengas escucho un te quiero En este cielo con nubes negras, gitana, ven y báilame, tú báilame Ven aquí, abrázame, no tengas miedo, no me crees Soy lo que me das, yo soy lo que soy Solo soy lo que no ves, gitana mía, ayúdame Es lo que siento, te digo, te quiero, ¿por qué te llevo tan dentro? Mi vida yo quiero robarle a la luna esta noche Tus dos ojos negros para pedirle que duerma conmigo hasta el amanecer Para que cuando salga gitana se escuche un te quiero En este cielo con nubes negras, gitana, ven y báilame Mi vida yo quiero robarle a la luna esta noche Tus dos ojos negros para pedirle que duerma conmigo hasta el amanecer Para que cuando salga gitana se escuche un te quiero En este cielo con nubes negras, gitana, ven y báilame, tú báilame En este cielo con nubes negras, gitana, ven y báilame, tú báilame, tú báilame En este cielo con nubes negras, gitana, ven y báilame, tú 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 b